Por Camoranesi, se viene algo cambiando el ritmo con Mauro Camoranesi, Regueiro por izquierda, por derecha, Catichejo, gran pase para Valeri, 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 golazo. ¡No! ¡Golazo, Veranús! ¡Se juntaron los que saben! ¡Mauro Camoranesi y Diego Valeri! ¡No se que se mandó! El centro puede ser para Varela o para Cauterucho, Garriere. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quindes! ¡De Pablo Garriere que festeja su cumpleaños por todo lo alto! ¡Cambio para Valeri! ¡Está Catichejos esperando el centro! ¡Sigue Valeri, Valeri, Valeri! ¡Gol! 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 ¡De la luz de Diego! ¡El conde de Valentina, el Sina Valeri!